Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero enseñar, este es otro nuevo póster de Transformers Airspark la serie que transmitirá Hasbro a través de su productora E1 Entertainment la cual anteriormente se llamaba Hasbro Studios y Allspark y bueno, como todos sabemos Hasbro estrenará esta nueva serie animada de Transformers junto con el canal de televisión infantil y juvenil de ViacomCBS Nickelodeon y bueno, como todos sabemos Nickelodeon tramitará por primera vez una serie de Transformers transmitirá y producirá por primera vez una serie de Transformers y bueno, podemos ver aquí a Optimus Prime y a Bumblebee y a estos Autobots, el de Armadura Roja y el de Armadura Blanca que bueno, no sé cómo se llamarán exactamente y acá podemos ver a los humanos que serán los amigos de los Autobots en esta nueva serie quiero decir y bueno, que se estrenará próximamente en este 2022 y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, comifuera, chao